El árbitro lanza su mirada a la banda, Verdirame va a tirar, toma impulso, el portero atento, ¡Verdirame! Transmitiendo por la estación XCKW para Morelia que está interesadísimo en este partido del América contra el equipo de la pandilla de Monterrey, toca la pelota a Verdirame, ¡Verdirame tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Verdirame! ¡Gol de Fercio! Decirle algo al oído a Sergio Verdirame, a Verdirame lo ven sus papás en la tribuna, está todo el público expectante de pierna izquierda Verdirame, el árbitro dice adelante, ¡Viene el tiro! ¡Gol! Sus compañeros han preferido la semilencia, jugar semilento en el balón y ahora Verdirame escapa, dispara y hace un gran gol después de un error garrafal de Felipe de Jesús a Mezcua se la dejó regalada al rubio delantero de Monterrey que se montó en la bicicleta el árbitro marca penalti, el cobro y el gol de Verdirame para el 2 a 1 Se una tarde y el marcador está 3 por 0 ¡Verdirame! ¡Gol! Uno más al 66, el marcador de escándalo 4 por 0 Grave falla del swing de Desma, nunca se coloca el primer palo de Tirso Carpizo Balón para Verdirame, Verdirame la mide, la baja dispara, ¡Gol! Al 85, el 5 por 0, Monterrey despedazando a los leones negros que más bien parecen gatitos, ahí está el cabezazo Se abre para Pati, en estilo libre Va a entrar de surda posiblemente y el Tunga González arrelaza la representación del Monterrey con abrir el marcador al encargar de marcarlo Es ahora el defensor derecho Robert Hernández al tiro ¡Gol! ¡Gol! Conjuntos, mientras que el Monterrey parece que quiere despertar Han tenido dos llegadas y fuera de eso, nada Aquí se cobra la falta ¡Verdirame dispara! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! ¡Verdirame! Madrugando a la delenda defensiva de Atlante por la punta derecha Se cobra rápidamente la falta, el Monterrey se aviva ¡Verdirame! 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 ¡Verdame al gol! Brizio Carter dice adelante ¡Tiro! ¡Gol! 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 Plasencia, la toca hacia el extremo izquierdo Están en terreno del equipo de Toros Hidalgo Quiere pasar, Verdirame con la pelota Verdirame sigue con la pelota, disparo de Zurda Gol De Verdirame Le dieron todo El tiempo del mundo Lo dejaron Luis Hernández va solo, la lleva La lleva, la lleva, Verdirame Gol Gol, gol Gol, gol Oigan el festejo Oigan a la gente Esos Cobijados Todos están salados Este es un Golazo Recreciendo en el partido, la tiene Luis Hernández Se quita dos, es falta Es falta sobre Luis que mueve rápido Verdirame Gol 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 Trazo Con esta cancha fue excepcional Pelota por la derecha que persigue Tato Noriega Avanza Tato, saca el centrito así como viene la deja para Vaquero que la tiene controlada, está en el área, sigue Vaquero, saca el centrito, pelota para Verdirame Gol 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 Gol, 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 gol Gol De Sergio Sergio Verdirame, una jugada enorme, futbolística, sensacional. Estamos ya ubicados aquí atrás de la portería sur de este estadio, y pues estamos casi en línea también, y yo creo que no entra la pelota, aunque claro, también el árbitro estaba muy bien ubicado y decreta que sí fue gol, pero a mi gusto, aquí atrás de la portería creo que no fue gol. Ataca el equipo, da la pandilla de Monterrey, manda en el centro largo, y atrás Verdirame, tira, gol, 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 gol de Verdirame, gol. El Monterrey renuncia al madruguete, pide que el árbitro coloque la barrera a la distancia, y vendrá ahora sí el disparo, silbatazo, Verdirame, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Luis Hernández, la barrida de Pablo Robles, todavía Hernández con la pelota, intentando quitarse enemigos, intentaba saber sobre Verdirame, lo hace, Verdirame va a tirar, lo hace, ahí está, gol. Los primeros minutos, una jugada de Verdirame, le da la victoria al Monterrey 1-0, y con eso suficiente para ganarle a Pumas el partido inaugural, Roberto. Sí, un excelente pase que veíamos aquí de Roberto Medina, muy bien aprovechado por Verdirame, un error defensivo, pudiera parecer fuera del lugar, pero no existe, arranca en buena posición Verdirame, y resuelve muy bien, Sergio Verdirame, que sin duda alguna fue el mejor hombre del Monterrey. El estadio Tamaulipas, en la presentación del Benjamín, de la primera división, cuando llega Verdirame en el minuto 10, y la deposita en el fondo de las fiolas del barco, defendido por Quintero Tampico, ante un entradón, presentándose en la primera división como local. ...de un zaguero necaxista, el hombre que se estaba cubriendo ahí para rechazar el balón, y finalmente, el uno por uno, gol de Cerdirame. Debemos defender nuestra divisa, y el alma que hay en nuestra institución, hacer de nuestros hijos deportistas, que honren a su club y a su nación, por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos ver luchar, teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar. Monterrey, 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 tu color azul y blanco es mi bandera de ilusión, Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría que nace en el corazón, por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. Laten bajo nuestra camiseta, corazones de muy buena ley, por eso nos sentimos orgullosos, de pertenecer al Monterrey, Monterrey, por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos ver luchar, teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar. Monterrey, Monterrey, tu color azul y blanco es mi bandera de ilusión, Monterrey, 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 es un canto de alegría que nace en el corazón, por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. Monterrey, 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 tu color azul y blanco es mi bandera de ilusión, Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría que nace en el corazón, por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, Monterrey, Monterrey. No, eso fue impresionante. Ahí levanto, justo y luego... Para que nace picando. Sí, justo y luego que estaba muy adelantado y nunca atinó retrocedor. Estás subiendo mucha precisión. Y él pierde de vista la pelota. El bien medido. El lo dado ya está muy bien medido. Muy bien medido porque el portero no estaba tan... ¡Muy lejos! ¡Ahí le va! ¡PUSH pues!! Aredes desborda por la derecha Está dentro de ese corredor Manda al centro Segundo palo Verdirame ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Deprima Verdirame! ¡Gol del Monterrey! ¡Qué gol acaba de meter Verdirame! ¡De pierna zurda! ¡De aire! ¡Distante aún dentro del área! ¡Y cruza la pelota! ¡Para que el lance de Robert Dante Siboldi a su izquierda! ¡Sea imposible! ¡En un centro exacto! ¡Perfecto! ¡De Aredes! ¡Que manda un centro excelente! ¡Segundo palo! ¡Y allá por la izquierda! ¡La mide! ¡La tiene! ¡Tira! ¡Y anota un golazo! ¡El pibe Verdirame! ¡Al minuto 23! ¡Y 35 segundos! ¡Este juego se empata un gol! ¡Que con tranquilidad empuja hacia el fondo! ¡Otro intento de disparo y la pelota al fondo! ¡Sergio Verdirame cruza perfecto! ¡Aquí la defensa había desviado! ¡Y le vuelve a quedar a un jugador de Monterrey! ¡Va a los 28 minutos del primer tiempo Arellano! ¡En la jugada individual! ¡Centro! ¡No remata Noriega! ¡Pero otra vez llega un jugador de Monterrey a empujar la Verdirame! ¡La marca floja! ¡Y eso lo aprovechó! Para no permitir goles aquí está Verdirame consiguiendo el 2x2 y con este resultado se iban al segundo y definitivo en el estadio de Celaya. ¡Los brazos de Roberto Hernández Contreras para que veas! ¡Allá va Verdirame! ¡Verdirame! ¡Verdirame! ¡Gol! 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 ¡Que te puedes pasar gritando toda la tarde! ¡Porque parece mentira de veras que el destino nos haga gozar de un rato tan agradable, tan memorable, tan hermoso que ver la reaparición de este jugador tan querido que finalmente lleva la pelota hasta el área y vence al portero metiéndole un cañorazo de zurda que entra abajo, cerca del palo y sale despedido para ofrecer el gol a todos aunque él sabe que el hijo que está arriba y la esposa también lo merecen ahora como nunca ¡Qué momento más emotivo nos ha dado este partido! ¡Mira que estaba yo diciendo que no teníamos nada más que narrarlo! ¡Verdirame y la emoción del tecnológico! ¡Verdirame y la emoción en este equipo de la pandilla de Monterrey! Me dijo, fue un final de película que ni el mejor guionista le hubiera escrito Daniel no estaba muy convencido, pasarela de ponerme pero tengo una gran relación con él, me llevé muy bien y me llama y me dice, te quedan cuatro minutos reten la pelota y suerte mis hijas no habían ido ese día al estadio pero estaban cerca al estadio estaban a seis cuadras del estadio y cuando escuchan los cuetes se mira una a otra y le dice gol de papá y eso fue increíble porque ni sabían que podía tener la posibilidad de entrar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!